2 por 0 está ganando el equipo de leyendas ahora en lo alto de la plataforma listos para tomar la salida por el equipo negro por el equipo de leyendas es Mariano Razo, parte de la segunda generación del Exetlon, del otro lado por el equipo blanco la nueva generación, él es David Juárez, listos, 3, 2, 1. Aquí viene Mariano Razo que estuvo en la temporada anterior, poco más de una semana, no corrió con mucha fortuna, le tocó ir directo al duelo de eliminación, lo recuerdo perfecto, y ahí tuvo que enfrentarse con Aristeo Cázares, imagínate el calibre del examen para Mariano, pero un chico muy talentoso, muy simpático, muy joven, gimnasta mexicano, y del otro lado lo conoce perfecto es David Juárez, se han encontrado en selectivos nacionales, la bestia, la bestia está suelta, la técnica fabulosa para pasar por los reguiletes, zona de fuerza explosiva, 2 a 0 ganar el equipo, negro, vean como sale rodando David, fabuloso también, es espectacular el gimnasta yucateco, va a tener tiros adicionales, primera pelota hacia arriba, está perdiendo el equipo blanco, tira, nada, roja, Mariano metió la primera, David se pasa, Mariano puede poner el 2 por 0 y lo tiene, hay que meter 3, regresa Mariano, visualiza, tira, tira, nada, a recoger de nuevo, David regresa con 3 pelotas, aquí va a haber oportunidad, bien a la bestia, lanza, arriba nada, nuevo tiro, este viene bien, pegue el aro, Mariano, lanza, 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 adentro, 3 a 0 Legends. ¡Bien, amigos! 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 Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil, solo tienes que dar clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la experiencia de Hexatron. No olvides darle a suscribir para que seas el primero en ver todo el contenido de Hexatron México.